Para ti que estás buscando nuevas oportunidades de negocio, te invitamos a considerar la reventa de productos de limpieza y Montemar puede ser tu aliado perfecto para ese fin. Te invitamos a contactarnos donde te daremos todos los detalles relacionados a este tema. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!